Futbolistas históricos que se quedaron fuera de un mundial por decisión del técnico. Roberto Baggio, de los mejores del mundo en los años 90, jugó tres mundiales con Italia, pero en el 2002 ya tenía 35 años y venía de una lesión. Y a pesar de que decía sentirse listo para jugar, el entrenador Giovanni Trapattoni decidió no convocarlo para la Copa del Mundo de Corea-Japón. Juan Román Riquelme, el argentino, la estaba rompiendo en Boca Juniors y próximamente iría al Barcelona. Pero cierta persona, cercana a Bielsa, afirmó que el director técnico lo dejó fuera de Corea-Japón 2002 por gustos personales y decidió convocar a otros futbolistas en lugar de él. Romario, el talentoso brasileño, tenía muchos ánimos de participar en la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002, pero a Escolari no le gustó que se negara a asistir a la Copa América de Colombia en 2001, lo cual le terminaría costando la convocatoria al Mundial de 2002. ¿Recuerdas a otro futbolista, ya sea reciente o no, que se haya quedado fuera de la Copa del Mundo por decisión del técnico?